Que bonito y que primor, es cuando se ve la estrella, que bonito y que primor, es cuando se ve la estrella, se le pone el rostrador, los pasos de una doncella, y diciendo con amor, que nuestra plaza se nabe ya. Música Sale la luna y el sol, sale la luna y la estrella, señores este es el son, hermosa su cena bella, este es el son de su amor, anoche se vio con ella. Música Que bonitos en el cielo, el lucero y la estrella, que bonitos en el cielo, el lucero y la estrella, y se mancó mucho anhelo, y le dice la doncella, tú eres mi único consuelo, tú eres la su cena bella. Música Música En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Música La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, que ha nacido de Santa María Virgen, y ha tenido como Padre adoptivo a San José, estén con todos ustedes. Música Invito a todos los que están aquí en la plaza, que si traen su sombrerito y van a estar en la misa, pues quitarse el sombrero. Asimismo, todos los que traen su chicle, pues también, o se lo pasan, o se lo pegan en la cabeza, o al que está a su lado. Y pues, estar lo más atento que se pueda para la Santa Misa, todavía por ahí se escucha algo de murmullo, pero quienes estemos aquí en la celebración, disfrutarla, gozarla y vivirla. Por eso, queridos hermanos, para participar dignamente de estos sagrados misterios, reconocemos del ángel de Dios nuestros pecados. Arrepentidos decimos, yo confieso, Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y de misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso, ruego a Santa María, Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios misericordioso, que nos has perdonado nuestros pecados, nos puedas llevar a todos a la vida eterna. Amén. Señor, 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 Señor de piedad. Señor, Señor, Señor de piedad. Cristo de piedad, Cristo de piedad. Señor, Señor, Señor de piedad. Señor, Señor, Señor de piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios.